El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. También, como iglesia, debemos ayudar a otras iglesias. Bueno, hemos trabajado nosotros en la diócesis, en el plan pastoral, sobre la conciencia misionera. Y hemos avanzado porque aquí en nuestra diócesis misionan los niños de cada parroquia. Misionan los jóvenes, precisamente en estos días, en estas semanas, están misionando nuestros jóvenes de todas nuestras parroquias. Misionan las familias. Y también misionan los enfermos. Tenemos a una hermana que ha fallecido de cáncer y me ha dicho, durante toda mi enfermedad y en mi agonía, la ofrezco por las misiones de la diócesis. La misión, pues es muy importante, el primer misionero es Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre para salvarnos a todos nosotros. Y esa es la misión, llevar el amor de Dios, la salvación de Dios, llevar el querigma. El querigma es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, vencedor de la muerte, que te perdona los pecados y que te lleva a la vida de la gracia, a la vida eterna. Seguimos también, porque tenemos además de estas misiones que les he mencionado, la gran misión en Pascua, la misión diosesana, que todas las parroquias salen a otra parroquia a misionar. Tenemos que insistir en tomar esa conciencia de que somos una iglesia misionera y todos podemos misionar, el enfermo, el sano, el joven, el menos joven, todos podemos llevar la palabra de Dios a los demás. Y ese es el mandato de Jesús, que llevemos la salvación a todos los hombres. Y también nuestra diócesis misiona hacia afuera, sobre todo con sacerdotes. Tenemos seis sacerdotes misionando fuera de nuestra diócesis. En Chile, ahí llevamos varias parroquias, nuestros sacerdotes de nuestra diócesis. Pidamos, pues, al Señor que nos siga ayudando y tomando esa conciencia de que somos misioneros. Dios ha enviado a su Hijo como misionero. Jesucristo ha enviado a su iglesia para que propague, para que haga crecer, para que haga fructificar la palabra de Dios. Y esa es la misión de la iglesia, construir el reino de Dios en el mundo. No es tan fácil por los obstáculos, pero a pesar de todo, nosotros tenemos que ser fieles al anuncio del Evangelio. Les animo, pues, a toda nuestra diócesis, a que sigamos evangelizando por todos los medios, que sigamos evangelizando de una forma creativa y audaz en nuestra diócesis. Y eso trae fortaleza a nuestra fe y muchas bendiciones. Porque, como decía el Papa San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Y en la medida que damos la fe, con medio de la predicación, nuestra iglesia diosesana se fortalece y recibe bendiciones de más laicos comprometidos en esta obra y más vocaciones sacerdotales. Bien, les comento un poco el Evangelio de hoy. La parábola en el primer versículo dice que va dirigida a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Para eso va dirigida esta parábola. A leer o escuchar la parábola del fariseo y del publicano. Nosotros normalmente nos identificamos con el publicano porque somos gente buena. No has robado, no has matado, venís a misa, orás, colaborás con la parroquia. Pero lo que pasa es que nuestro comportamiento puede ser que tenga algo de fariseo. El fariseo era una buena persona, un hombre piadoso, cumplía la ley, ayunaba más de lo mandado. Su problema es que se creía que él, solo él era el bueno, los otros eran malos. Su corazón estaba lleno de orgullo y agradece a Dios ser mejor que los demás. Su oración es una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio de los demás. Considera a Dios y a los demás en función de sí mismo. El publicano, por el contrario, era un hombre peligroso, un hombre vendido a los romanos, enriquecido a base de robar a su propio pueblo. Pero se reconocía a él eso, que era pecador. Se mira a él necesitado de misericordia. La oración del publicano es muy diferente a la del fariseo. Dice que el publicano no se atreve a mirar al cielo por el peso de sus pecados. No quiere ser visto. Se siente indigno de estar ante Dios. Solo pide misericordia. Y como dice el eclesiástico, su plegaria sube hasta las nubes. No se queda encerrado en el templo, su oración. No se queda en la comunidad, la oración, sino que sube, pasa las nubes. Es decir, llega Dios. Su forma de buscar a Dios fue la adecuada. Y hemos escuchado que Jesús lo declaró justificado. La parábola, pues, de este evangelio nos muestra las dos posibles actitudes que podemos tener ante Dios en el momento, sobre todo, de la oración. La auténtica es la de sentirnos pecadores. Aceptar nuestra necesidad de ser salvados por Dios. Es cierto que así nos reconocemos en varios momentos de la liturgia. Pero nos falta la humildad que hemos visto en San Pablo. El apóstol San Pablo ora, pero no con la jactancia arrogante del fariseo, sino con la humildad de quien reconoce que ha cumplido las tareas encomendadas gracias a la misericordia y al poder misericordioso de Dios, no por sus propias fuerzas. Y San Pablo dice, El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, dice San Pablo. Nos resulta difícil desprendernos del fariseísmo que llevamos dentro. No siempre vemos nuestra doble vida y la oración tampoco llega al fondo del corazón. Nos quedamos en lo externo, en las apariencias, pero nos olvidamos que el culto a Dios pasa primero por el servicio al hermano necesitado. Sabemos lo que deben hacer los demás mejor que lo que tenemos que hacer nosotros. Podemos rezar al tiempo que nos consideremos o nos consideramos mejor que los que están a nuestro lado. Nuestras conversaciones y lamentaciones giran con frecuencia en torno a cómo son los demás y por lógica como somos nosotros. Tal vez sin darnos cuenta pensemos gracias Dios mío porque no soy como los demás. Dejo mi aportación económica a la iglesia. Doy mi tiempo a los enfermos. No fallo ningún domingo a misa. Tengo una buena familia. Soy fiel a mi esposo o a mi esposa. Abundan los que acusan a los demás de aquello en lo que ellos son más culpables. En lugar de confesar su enfermedad a través del arrepentimiento alardean de su salud contemporánea comparándola con la dolencia de los demás. Podemos tener el orgullo espiritual. Este orgullo espiritual tiene muchas caras y afecta a todas las clases sociales y estamentos. El fariseo ha logrado una máscara que le impide ver a los demás como semejantes a sí mismo. siempre le oímos decir lo mismo no soy como los demás. Nuestro corazón es orgulloso y se cree más espiritual que los demás. Quizás sea este uno de los defectos más graves. queremos cambiar las cosas lograr una sociedad un mundo más humano transformar la historia y hacerla mejor pero no queremos cambiarnos a nosotros mismos pensamos que podemos cambiar el mundo la sociedad sin cambiarnos a nosotros mismos. estamos trabajando en uno de los puntos del plan pastoral la conversión pastoral pero hemos llegado a la conclusión que la conversión de la pastoral no puede realizarse si primero no hay una conversión personal me siento mejor que los otros a los que considero menos auténticos que yo en contraste con el personaje del fariseo está el publicano quien encarna la actitud de la verdad y de la humildad la oración del publicano es corta usa pocas palabras y un solo grito pidiendo compasión oh Dios ten compasión de mí ten compasión de este pecador y es una ejaculatoria que podemos repetirla durante todo el día y la noche señor ten compasión de mí que soy un pecador dicen los padres de la iglesia que cuando uno repite esta ejaculatoria una vez diez veces cien veces mil veces te viene una paz muy grande a tu corazón señor ten compasión de mí que soy un pecador es decir se descubre ante Dios tal cual es y se confía a su misericordia ten compasión de este pecador su confianza está solo en Dios se presenta ante Dios sin esconderse sin ninguna máscara sin defenderse ni justificarse y se confía a su misericordia suplicó misericordia y recibió el perdón Jesús dice que el publicano bajó a su casa justificado es decir salió transformado ya que se había situado ante Dios en su justa posición en verdad y humildad toda oración verdadera y válida supone siempre una actitud humilde sino la oración es falsa el evangelio de este domingo entonces con esta simple y profunda parábola nos invita a descubrirnos a desenmascararnos a desnudarnos a sincerarnos y a renovar nuestra vida ante Dios continuamos nuestra celebración nos ponemos de pie y hacemos juntos el credo y pensamiento orden